Bueno, ya aquí en Zona Mix está el término de la victoria de Deportivo Cali 1 por 0 frente a Junior. El jugador del partido que ustedes eligieron en nuestras redes sociales, Miguel Ángel Murillo, que está por allá. Y ya próximamente se va a acercar para hablar con nosotros. Y bueno, lo colocan para eso, ¿no? Para hacer goles, yo resuelve la papeleta en un partido muy complicado y que el Deportivo Cali se alza la victoria. En estos tres juegos decisivos, ahora se viene Once Caldas y se viene Equidad, pero es importante que cuando el técnico necesita variantes, aparece el Ángel del Gol. Vamos a hablar con él. Bueno, Miguel, bienvenido para nuestros seguidores de Tiempo de Lincho, es el jugador del partido. Lo meten para eso, ¿no? Y cada vez siempre hace honor a lo que le dicen, el Ángel del Gol. Sí, sí, contento por lo personal, por el gol, por responder a la confianza que el profe me da. Y no, contento porque el partido por momentos se puso difícil, pero el equipo luchó hasta lo último. Antes sabíamos que iba a ser un partido difícil. La idea era tapar mucho a las piezas claves de junior. Su jugador es importante y lo importante es que se crearon muchas opciones de gol. Y siempre mantuvimos esa confianza hasta lo último y logró marcar esa jugada de gol y nos llevamos nosotros juntos. Y sí, cuando esas victorias son tan sufridas como hoy frente a este junior, porque hay que mirar también el rival que enfrenta hoy el Deportivo Cali, un equipo con muy buen juego, que tiene ya un trabajo con el profe Comezaña, que conoce a estos jugadores, pues se valora mucho más. Por eso es importante lo que Murillo hace hoy, porque a él se le puede juzgar la falta de técnica y todas las cosas que la gente suele censurar de él, pero es un jugador que cuando el Cali lo necesita es goleador y los goleadores aparecen y los tienen para eso, para meter goles. Ah, de la forma que sea, que lo metan con la cola, con la nariz, con la frente, con lo que sea, están para hacer goles. Y hay que valorarle mucho eso, que cuando se necesita hace honor a ese ángel del gol, como ya muchos goles bien dijo él que tiene con el Deportivo Cali. Se vienen dos rivales difíciles, Once Caldas el próximo jueves y Equidad líder del torneo el próximo domingo. El Cali resuelve la papeleta con un tiro de media distancia de Benedetti, que fue una de las cosas que de pronto el Cali no hizo mucho en el partido, pero con eso le sirvió para ganar el partido. Lo gana merecidamente porque hizo más por el juego. Obviamente la expulsión del jugador de Junior le permitió que el equipo se montara mucho más en el partido, pero para mí el equipo lo gana merecido. Hay que mirar el tema de los centrales que están saliendo muy mal con el balón y será algo que el técnico Peluso tendrá que trabajar en medio de la semana. Soy Juan C. Cortés para Tiempo del Hincha.